Mañana con 47 minutos, con los teléfonos inteligentes o smartphones podemos conversar, chatear, acceder a redes sociales, también sacar algunas fotos, grabar videos, escuchar música, en fin. Y jugar pues, Catalina. Sí, pues. Angry Birds y Candy Crush, que son sensación, son algunos de estos juegos los más populares, pero en Chile también tenemos lo nuestro. Las tiendas virtuales de descarga de juegos permiten que programadores chilenos también tengan la oportunidad de masificar sus creaciones en todo el mundo. El informe es de la periodista Claudia Salas. Este es Eddie, el tierno chanchito valiente que protagoniza la saga de E-Pig, un videojuego 100% chileno que recorre el mundo con millones de descargas para dispositivos iOS y Android. Cuando Steve Jobs dijo, ahora todos pueden hacer aplicaciones, existe un mercado de 100 millones de personas, y ahí fue cuando decidí comprarme un Mac y empezar a programar. Y empezamos con el personaje del chanchito, y lo desarrollamos más, lo hicimos más bonito, más tierno, más valiente, todo mejor. Los hermanos Diego y Nicolás crearon esta empresa hace tres años en la sala de estar de su casa. Desde entonces desarrollaron ocho versiones de esta aplicación, las primeras no muy exitosas, hasta la aparición de Epic Dash. Fue top 1 en 16 países, tuvo 600.000 descargas en dos semanas. Nos contactaron de todos lados, o sea, a nosotros nos han venido incluso a hacer entrevistas de Estados Unidos y de China por el éxito que ha tenido el juego. Hoy el juego del chanchito, como es conocido entre sus fanáticos, suma un millón y medio de descargas en el mundo. Cifras que llevan a sus creadores a soñar en grande con la idea de igualar e incluso desplazar a los gigantes de la entretención móvil. Absolutamente queremos despachar a Angry Birds, queremos sacarlo del top 1 de los rankings, con nuestro próximo juego esperamos hacerlo. El éxito del chancho lo conoce también este gorila. Banana Kong es uno de los juegos chilenos que más impacto ha generado en el mundo. Desde su lanzamiento en enero acumula 8 millones de descargas en App Store, la mayoría desde Estados Unidos, Alemania y Japón. Lo jugó un ministro brasileño y el ministro brasileño tuiteó su puntaje y eso en el fondo le sacó varias notas de prensa en Brasil y en otros lados y eso lo hizo muy popular, entonces más gente lo jugó. La clave del éxito, la simpleza. Gracias a tiendas virtuales para dispositivos móviles, estos creadores pueden dar a conocer sus apuestas en todo el planeta sin la necesidad de desarrollar grandes estrategias de marketing y exportación. O sea, tú subiste tu aplicación y listo, ya está en 154 países. Hay juegos que han conseguido primeros lugares en rankings internacionales, en países como, no sé, Singapur o qué sé yo. Una ventana al mundo que le trajo una gran oportunidad a los creadores del también popular Santa Rockstar. Los integrantes de Beco Team fueron contactados por los productores de la cinta argentina Mete Gol para diseñar y programar el juego de la recién estrenada película. Trabajar en medios digitales, no solo un juego, abrirse una puerta al mundo. Tus clientes ya no están limitados a estar referenciados localmente. La creatividad de los programadores y diseñadores chilenos ha permitido que el mundo conozca nuevas raíces y los hermanos Iván y Fernando Rojas son una prueba de ello. Hace dos años sorprendieron a la industria con Pehuen Collector, un juego para smartphones y tablets con personajes de comunidades mapuche que deben recolectar los piñones que caen desde una araucaria. Por estos días, Pangea afina los últimos detalles de su nueva apuesta. Esta vez, la inspiración vino desde un disco de cuecas. Yo estaba escuchando un disco que se llama El Chile Náutica y en este disco tratan sobre cuecas sobre el origen del universo, los planetas, los sistemas planetarios. Y la primera cueca es Big Bang. Y ese fue el nombre que eligieron para esta apuesta, que combina el clásico juego de las bolitas con los misterios de la creación del universo. Puede ser interesante ver los comentarios que pueden surgir en torno a las cuecas y este juego en otra parte del mundo, en China, en Asia, en Europa, etc. En Chile existen 40 empresas de este tipo, algunas enfocadas exclusivamente en el desarrollo de videojuegos de descarga o en línea, pero la mayoría se inclina hoy por el Advergaming, una novedosa apuesta publicitaria. La producción más popular de Mego es El Caso de Laura, un juego encargado por la PDI para atraer nuevos postulantes. Es una muy buena oportunidad para tener, por sí, los flujos de caja constantes, porque en general son juegos menos complejos. Vas a recibir una cantidad de dinero X pronto que te va a permitir, en el fondo, mantenerte como empresa, buscando oportunidades un poco más grandes, más ambiciosas. Diferentes apuestas que dan cuenta de una industria en pleno desarrollo que solo el año pasado generó 8 millones de dólares en ingresos. Personajes sencillos que cautivan a millones de jugadores, gracias a plataformas que ponen en igualdad de condiciones a programadores de todo el mundo. Bueno, usted sabe que los jugadores esta noche van a sudar la gota gorda, van a transpirar la gota gorda, bien dicho, durante el partido. Y nosotros los hinchas también, pues, ahí. En la parrilla. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gonzalo, ¿hoy hay neblina en el estadio? Claro, pareciera que hay neblina. Ayer me estuve detrás del humo de las lacrimógenas, pero hoy estoy detrás del humo de la parrilla. Ustedes ven, acá parrillando desde muy temprano, acá en esta parrilla matinal de Ahora Noticias.